Música A partir de ese día comenzamos a vivir de otra manera Cuando mi papá no llegaba a la casa, sabíamos que estaba con su novia Nos acostumbramos a saber que tenía novia Ni nos imaginábamos que una cosa era mucho peor Ni nos imaginábamos en lo que iba a terminar Solo éramos felices pensando que mi papá era feliz Y jugábamos a pensar cómo sería la dichosa novia ¡Yay! ¡No! ¡Ya, amigo! Que se parece a mi mamá No, 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 yo digo que es una gorda, grande y negra Con un par de cajes en la cabeza, con olor a lina, bonita, muy bonita Pero yo he visto que a mi papá más bien le gustan flaquitas Y así se fueron los meses Y mi papá seguía cambiando de trabajo Y haciendo negocios que por lo visto nunca le salían nada bien ¿Qué son esas cajas llenas de máscaras de luchadores? ¡Es lo que viene, niños! Para el día de muertos ya las tengo todas colocadas Ya tengo los que vendí cosas en los semáforos Y de 20 cajas de máscaras de luchadores Se quedaban 19 Ahí arrumbadas junto a las cajas de cassettes Que tampoco había vendido Pero después nos regalaban todas las máscaras que quisiéramos Todo iba bien Hasta que la nena descubrió todo Oye ¡Oye! ¿Sí? ¿Ya te diste cuenta que Cada que mi papá no lleva a la casa Es el miércoles? ¿Será? Te estoy diciendo Claro, es por el 2 por 1 El miércoles le sale más barato el cine ¿Y por qué no nos lleva? Pues ya ves No quiere que conozcamos a la novia Está medio feita, le da vergüenza